La intervención en Yutzupino, provincia de Napo, provocó la reacción violenta de quienes se dedicaban a la minería ilegal. Autoridades de gobierno expusieron esta situación en la Asamblea. La decisión del gobierno de poner un alto a la minería ilegal en Napo provocó la reacción violenta de quienes se dedican a esta ilícita actividad. En estos videos quedó registrado cuando en Replesaria quemaron dos chozas del malecón de Puerto Napo, atemorizados los habitantes de la zona, huyen del lugar. Esto se da luego de que más de 1.600 uniformados entre policías y las Fuerzas Armadas en un mega operativo intervinieron este último fin de semana. La comunidad de Yutzupino, en Napo, donde se detectó daño ambiental provocado por la minería ilegal. Tras la operación, el comandante de la policía, la fiscal general del Estado y la ministra de gobierno fueron convocados a la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional. Esta última se refirió a los hechos registrados este lunes. Una reacción, no de la población, sino de la población flotante, atacando a las fuerzas militares y policiales en el sector en donde estábamos alentrando. De manera que, en un grado de violencia muy fuerte y armados, inclusive con cocteles Molotov, ha quemado una de las chozas. Durante la operación, en la zona intervenida encontraron decenas de personas trabajando a orillas del río, maquinaria pesada que fue incautada. Al respecto, vela fue clara. Se fugó información, esa información fugó al más alto nivel el día viernes. De manera que, mientras nosotros llegábamos allí para hacer el operativo, ya empezaron a sacar a las personas y empezaron a movilizar la maquinaria. Y aunque nos demoremos 30 días, vamos a sacar todas las máquinas, hasta la última de las que estaban allí. Ante esta mesa legislativa también llegaron representantes de organizaciones y comunidades indígenas de la Amazonía y expusieron el daño que ya provoca esta actividad en Napo. Exigimos no a las actividades mineras, no a las actividades petroleras en los territorios de los pueblos indígenas. Según las autoridades en Napo, por el momento hay seis investigaciones abiertas por la minería ilegal. A esta hora la zona está militarizada para evitar que intenten ingresar nuevamente. Karen Aro, TC Televisión.